¿Cómo dice que dice? No quiero matar los otros de los que matan diario Este día no los recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dice que en el negocio siempre son los socios porque te traicionan Cuando sale muy buen queso te vale alto precio y la baja es talona Pero soy toro encantado y te van a tragar donde me salga ahora Seca en las torres gemelas se murió mi agüera gran importante Que no te llenen de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras lo siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta el plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus ex pistoleros Que no les queden las dudas que yo con las dudas como me divierto Ya con esta me despido, me llevo un pitido Es como una bomba, México, Estados Unidos, Panamá y Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, Boca y Buena Bolsa ¡Bierro, pariento, viejo! ¡Ánimo! ¡Chao, chao!